Bien, estamos en el charco, aquí pues a la mano izquierda del charco y vemos estos basurales que han sido depositados pues por la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao el volquete verde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao miren ustedes como está la basura, es totalmente empacadas, embolsadas y que lógicamente pues esto es producto del recojo y aquí la Municipalidad convirtiéndolo en un botadero en la playa El Charco, aquí lo depositan y aquí proceden a quemar esto es lo que está haciendo la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao convirtiéndolo, El Charco, en un botadero de basura las imágenes son más que evidentes en estos momentos como podemos ver la basura embolsada y viene a dejarlo aquí totalmente pestilente, nauseabundo pero esta es nuestra Municipalidad Distrital de Santiago de Cao que encuentra un lugar de su lado y lo bota aquí aquí nada más, ahí está el charco, al frente está el charco en esta época ya de verano bien, aquí estamos en la basura y estamos con una pobladora y que pertenece y que pertenece también a la Junta de Vecinales señora Márquez, una decepción, una indignación que vea usted su playa, su territorio yendo pues de basura y la Municipalidad todavía está incrementando lo que es este ustedes tratan de limpiar, porque han hecho una limpieza en la Pongo Chongo también y el otro lado de la moneda es que la Municipalidad está virtiendo aquí todos los desechos buenos días, bueno yo he venido hasta acá porque es un poblador de Santiago de Cao que pasa por acá siempre a su chacra me dio aviso como soy, me conoce y soy coordinadora de comisaría y este, me dijo que un bolquete verde de la Municipalidad está voltando las bolsas de acá, de Santiago de Cao entonces me fui a ver al gerente porque no, llamé a señora Layo, me dieron el número pero no entonces el gerente me dijo pues no, que quería saber si era cierto entonces por eso he venido acá, tomé una foto en lo cual también ya le envié ¿Pero qué le parece? Bueno, creo que falta de control a los trabajadores, a los de la Municipalidad y es una contaminación porque como les digo, no, es medio ambiente debemos estar, estamos cerca a la playa los visitantes que vienen, que dirán que... ¿No sería la primera vez porque hay residuos que lo queman ellos? Así es, se ve, bueno, constando también que es como ahí se quema y hay ceniza y creo que no es la primera vez y creo que esto sería una llamada de atención para los trabajadores que vienen a depositar esto acá y que el alcalde pues tome un poco más de interés a los trabajadores Es decir, la Municipalidad está convirtiéndole el charco en un botallero de basura Bueno, así es, ¿no? Pero creo que no se vuelva a repetir, las autoridades, al señor gerente a todos los trabajadores de la Municipalidad queremos que esto termine, o sea, que vean otro lugar donde no contaminen el medio ambiente de Santiago de Cabo ¿Nombre? María Márquez Arroyo, soy pobladora de Santiago de Cabo Muy bien, está la señora María Márquez Arroyo poniendo pues la voz de alerta, ¿no? El botadero de basura, aquí está el camino estamos cerca a la playa en estos tiempos de verano está el camino que han hecho ya pues la Municipalidad y está botando aquí como ustedes pueden ver las bolsas de basura de Santiago de Cabo se lo botan aquí en el mismo charco